Música ¿Qué onda onda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El video de hoy va a estar bien chido, va a estar bien épico, ya que vamos a ir a un museo, un museo efectivamente de San Pablo del Monte, entonces espero que se quede en todo el video completo y pues sin más que decir, vamos para allá. Bueno banda, pues ya estamos llegando al museo, el museo se encuentra en un área, pues se podría decir, algo céntrica, está en la calle 20 de noviembre y la ayuntamiento, entonces como podemos ver está acá, es esto que vemos aquí, quizá ustedes vean que diga escuela, escuela Vicente Guerrero, pero en sí la escuela es esta, entonces el museo es aquí, entonces pues de todos modos les vamos a estar dejando la dirección aquí abajo en la descripción, para que pues ustedes puedan venir, entonces pues ya nos vamos a adentrar al museo y pues vamos para allá. Bueno, pues como pueden ver ya estamos dentro del museo, este museo se inauguró en el año 2000, como pueden ver aquí está, pues ya tiene 20 años que está este museo y como les decía anteriormente pues yo personalmente no sabía acerca de él, entonces ahorita vamos a pasar por alguna de las piezas que hay aquí, vamos a dar pues una breve explicación, ya que a lo mejor no sabemos a profundidad su significado o algo así, pero pues alguna breve explicación pues sí les podemos dar. Este museo tiene por nombre la Nechiticali, es un nombre de náhuatl, que significa casa de fuego, entonces es un dato interesante. Bien, pues vamos a empezar por, estos tienen nombre de misales, como pueden ver, no sé si alcancen a ver, están escritos en latín, y si ustedes se preguntan qué es un misal, pues son básicamente libros litúrgicos, que contienen ceremonias, oraciones y rúbricas para la celebración de la, pues de la misa romana, la misa católica, y como podemos ver pues ahí tiene su año de imprenta, que es 1952, 1921 y 1923. Otra cosa que se me hizo algo interesante que hay aquí, es esto, que es una máscara, se supone que es la vida, la máscara de la vida y la muerte, o sea, esta máscara nos representa lo que es el ser humano como persona, cuando muere y pues en su vida. Se supone que la máscara debería estar dividida por una calaca, se podría decir así, una calavera, y el otro pues como una persona normal, con orejas, o sea, con piel pues. El encargado de aquí me comenta que hay muchas cosas, bueno, la mayoría de cosas fue donada, entonces también ahí si ustedes tienen algo por ahí que tengan, que es histórico, entonces pueden venir aquí y se les hace un acta, y pues pueden donar ese tipo de cosas, más que nada como para alimentar este tipo de áreas. Otras figuras que se me hacían muy interesantes es el hecho de que hay figurillas femeninas, como podemos ver. Básicamente hay muchos significados para estas figuras hacia la mujer, hay muchísimas figurillas, un montón, pero globalmente se relacionan con los aspectos como el crecimiento y la muerte de la naturaleza, concretamente pues con la fertilidad. Y como podemos ver, pues ahí hay varias figurillas. Ahí nos dice que básicamente es cómo se hacían, el proceso de cómo se hacían estas figurillas. Podemos ver que también hay pinturas, una máquina de coser que es del año 1930, escudo heráldico es desconocido, este procede en la hacienda de la Concepción, como podemos ver. Algo que también es muy muy interesante es que unas piedras fueron encontradas aquí, en el territorio de San Pablo del Monte, básicamente eso es pues de nosotros, que son estas, miren. Se dicen que fueron encontradas por la fábrica, que quizá la conozcan, la bloquera, que tiene por nombre Talamsa. Quizá muchos de nuestros papás, abuelos, pues laboraban ahí, y pues ahí fueron encontradas. Aquí podemos ver una capa, como lo que hablábamos en videos anteriores, sobre el carnaval, pero esta capa es de 1934, o sea, tiene muchísimos años. Podemos ver que pues es muy diferente. Hoy día pues son más, muchísimo más elaboradas. Aquí podemos ver una foto del carnaval contemporáneo, ahí lo dice. Podemos observar un órgano de aire. Como pueden ver, pues está en condiciones que pues ya no se puede usar. Me decían que sí se puede restaurar, pero pues es una feria muy grande. Cuando yo vine la primera vez, me pregunté mucho, ¿qué es esto? Y pues me di a la tarea de investigar un poco acerca de esto, y tiene por nombre naveta. En esta cosita que vemos aquí, se pone el incienso, más trocitos de carbón para ayudar a la cremación del incienso. O sea, va junto con la cucharita. Esto, el cura, el padre, desconozco quien sea quien lo toma, y lo mete en el incensario o turibulo, que es estoy aquí. Y ya con esto van agumeando toda la misa. Podemos ver aquí una escopeta. Y chéquense cómo tiene, o sea, ya está oxidada, tiene alambres, ahí podemos ver las balas, los cartuchos, incluso hay una espada de ahí. También, otra cosa demasiado interesante es que también podemos encontrar algunos fósiles. Como lo que son estos. Si pueden ver, ahí incluso tienen como la figurita del caracol. Y como ustedes pueden observar, pues, sí tenemos varias cosas aquí. Entonces, como les repetía, personalmente yo no sabía acerca de este lugar. Entonces, estoy seguro que como yo no sabía, muchas personas tampoco desconocen acerca de que hay un museo aquí en San Pablo del Monte. Entonces, pues, más que nada, pues, invitarlos a que vengan. El horario es de 9 a 5 de la tarde. Entonces, es para todo el público. Pueden venir, pueden tomarse una foto, pueden preguntar acerca de estas piezas. Pues, el museo está. Solo hace falta que nosotros vengamos, traigamos a la familia, algún amigo. Muchas personas a veces se preguntan, no, pues, ¿qué hay en San Pablo del Monte? Está bien feo y que no sé qué. Pues, amigos, tenemos un museo. Entonces, pues, les repetía. Y si ustedes gustan venir, pues, las puertas están abiertas de lunes a viernes. Bueno, amigos, pues, hasta aquí vamos a dejar el video de hoy. Espero que les haya gustado, espero que lo hayan disfrutado y si les gustó, pues, no olviden dejar su like, dejar su comentario y compartirlo con sus amigos, con su familia, para que, pues, puedan conocer este bonito lugar. Como les repetía, les dejo la dirección aquí abajo en la descripción, junto con mi Instagram y la página de Facebook que ya contamos con ella. Voy a estar también subiendo ahí los videos, entonces, pues, les agradecería que me dejaran un like. Sin más por el momento, nos estamos viendo en el siguiente videoblog. Cuídense y chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!